Con todos, con todas, es un grato placer darles la bienvenida a este seminario sobre la comparación de los regímenes fiscales en la minería del cobre en Chile y Perú. Nos viene este estudio o los resultados de este estudio nos llegan en un momento muy interesante de cambios y de, digamos, cambios sobre todo políticos que abren como ventanas de oportunidad para hacer algunas transformaciones, ¿no es cierto? Entonces, los estudios fundamentados, los estudios a profundidad vienen bien en estos momentos para que las personas, los políticos, las instituciones y los ciudadanos, la academia también tenga información y puedan generar argumentos de un lado o del otro, ¿no es cierto? Con, basados en datos, basados en análisis, basados en información adecuada. Así que nos sentimos muy contentos de haber promovido este debate junto con Nicolás Manley, mi colega de la GIZ en el contexto del programa Minsus, referido a la minería sustentable en la región. Este, nos sentimos muy complacidos de haber generado este estudio y de provocar un poquito la discusión y debate. La minería en estos momentos y los sectores extractivos en general se encuentran en un punto crítico en la historia, ¿no? Por un lado, está toda la necesidad, ¿no es cierto?, de tener recursos más en estos momentos de contracción económica, de crisis económica, para lidiar con todos los problemas sociales, con la crisis sanitaria, en fin. Y de todas maneras, los recursos mineros y los recursos extractivos aportan recursos para más de la mitad de los países de la región, ¿no? En seis países incluso llegan a representar el 40% de las exportaciones totales. Entonces, no son recursos marginales, son recursos muy importantes. Y por cierto, para Perú y Chile, este es el caso. Y por tanto, todo lo que pasa con estos sectores, hay que darles la seriedad y el trato, digamos, importante que amerita. No solo nos sirve para confrontar el corto plazo, sino incluso para pensar en el mediano plazo, como los temas de los objetivos de desarrollo sostenible y el acuerdo de París, ¿no?, donde estamos viendo que podemos hacer una transición más ordenada, donde la demanda de, más ordenada y sostenible principalmente, donde la demanda de minerales será muy importante para la transición energética, para la movilidad eléctrica, en fin. Y también para pensar un largo plazo de una transición justa, ¿no es cierto?, donde repensemos los recursos naturales que pertenecen a todos. Porque estos no son recursos cualquiera, son unos recursos que sabemos son muy especiales, que pertenecen al Estado y por su intermedio a toda la sociedad. Y por tanto, debemos ver con celo, ¿no es cierto?, cómo captamos las rentas de estos importantes activos, que si los perdemos y no reponemos adecuadamente en otros activos, pues simplemente nos estamos descapitalizando y perdiendo patrimonio natural, que es importante. Este sector no está libre, pues, de tensiones, ¿no es cierto?, o de dilemas, más bien. Por un lado, todas las posibilidades que abre el sector en términos, como he dicho, de transiciones, tanto económicas, como energéticas, como ambientales, pero también a medida que usamos más, el impacto negativo también crece sobre los territorios, en las dimensiones de sostenibilidad, en la pérdida de biodiversidad, en la contaminación del agua, destrucción de hábitats, que provocan una creciente también conflictividad socioambiental. Entonces, tenemos unos desafíos muy grandes en torno al sector, que vienen bien afrontarlos y estudiarlos, ¿no es cierto?, para ver cuál es el equilibrio más adecuado, sabiendo que siempre va a estar latente el conflicto, pero usar más bien el conflicto para hacer las cosas mejor y ponernos de acuerdo democráticamente en los mejores usos de este recurso. Particularmente, este seminario se centra en una parte fundamental de la dimensión económica de la minería, que pasa por muchas cosas, por los temas de inversión, por los temas de los ingresos públicos, por el tema de encadenamientos económicos, pero también por el tema de la renta, ¿no es cierto?, ¿cómo nos apropiamos de la renta de un recurso que nos pertenece a todos? Entonces, se abran grandes preguntas alrededor de esto. ¿Cuánto debería capturar de la renta que genera la explotación de los recursos mineros que nos pertenece a todos y que el Estado, en representación de la sociedad, intenta captar? ¿Cuáles son los mejores instrumentos fiscales? ¿Se puede ser más eficaz en la recaudación sin ser menos eficientes en términos de progresividad y equidad social, fiscal, perdón? ¿Se puede atraer más inversión con reglas claras y transparentes al sector minero? Eso es un punto importante también. ¿Cómo distribuir y usar los recursos nos permitirá financiar una transición? ¿Cómo contribuir a la distribución más equitativa de estos recursos a través del gasto fiscal? ¿Cómo contribuir a la transparencia en el pago de los impuestos de los contribuyentes o la recaudación de los estados? Y a la vez también en el gasto, ¿no es cierto?, en los ingresos públicos para que la sociedad pueda conocer cuántos son los ingresos que salen de ese recurso que les pertenece y a dónde va dirigido. ¿Podemos apoyar un cambio estructural progresivo a partir o del impulso o los encadenamientos del sector o a través del uso de las rentas que nos trae la explotación de estos recursos? ¿Son preguntas desafiantes? Aquí todas las va a responder Michelle. Una parte de ellas, sobre todo por el lado de cuál es el instrumento fiscal más importante, tratará de comentarnos y recomendar también, según su experticia, ¿no es cierto?, Michelle Llorat. Y bueno, les dejo en las mejores manos posibles, ¿no es cierto?, el desarrollo de este seminario. Nos acompañan también mi colega director de la División de Desarrollo Económico, Daniel Tittelman, quien comentará el estudio. También se encuentra aquí con nosotros el colega de Perú, ¿no es cierto?, me parece que es de Ernest Amion, consultores, son expertos en los temas de impuestos, David Wharton. Y bueno, nuestro panelista, que es Michelle Llorat, a quien le damos las gracias por su esfuerzo y un gran trabajo que ha hecho recogiendo el microdato, ¿no es cierto?, que a veces es muy difícil. Él ya nos comentará que de paso, por el motivo por el cual, sobre todo, se trata de transparentar, ¿no?, para que se puedan hacer los análisis. Nos acompaña también Jorge Cantalops, un amigo nuestro de la casa, de la Cepal. Siempre está acompañándonos en las discusiones y es un actor muy relevante, ¿no es cierto?, dirige la dirección de estudios y políticas de Cochilco, por tanto, es un informante totalmente calificado para discutir estos temas. Entonces, estamos, creo, con las personas más idóneas para hacer esta reflexión. La audiencia es abierta, por tanto, nos estarán acompañando seguro los colegas especialistas en el sector, de los equipos técnicos de los distintos países, sobre todo de los países andinos que han sido mayormente convocados, pero también la ciudadanía en general y la academia, que esperamos se hayan también sentido convocados a esta importante reflexión. Con ello, les agradezco y espero que todo se desenvuelva con toda, digamos, con toda tranquilidad y sobre todo contribuya a mejorar el conocimiento que tenemos de este importante tema. Dejo en las manos de mi colega cómplice de todas estas aventuras, Nicolás Manley, de la cooperación de parte de la GIZ. Nicolás, por favor. Muchísimas gracias, Janet. También de mi lado le quiero dar la bienvenida a este webinario y agradecer a los panelistas por la participación. Yo soy Nicolás Menling y dirijo el proyecto Minsus, que es un programa de la cooperación alemana implementado por la GIZ, el cual tiene el objetivo de promover prácticas mineras responsables. Y durante los últimos siete años hemos estado trabajando con nuestra contraparte, la CEPAL, para apoyar a los países de la región andina en este sentido. Bueno, y uno de los beneficios centrales de la minería son justamente los ingresos fiscales que pueden generar. Entonces, por lo tanto, es un tema de mucho interés en todos los países mineros del mundo. Y especialmente cuando los precios de los minerales son muy altos o muy bajos, hay partes de la sociedad que piden que se aumenta o reduzca los impuestos al sector. Y bueno, en estos momentos estamos observando un precio del cobre a nivel alto histórico con previsiones de una muy fuerte demanda, como ya lo mencionaba Janet también, impulsada por la reactivación económica y la transición energética a nivel global. Por lo tanto, no extraña que exista un debate muy acolorado en los dos países productores más grandes del mundo de cobre sobre cuánto debería aportar el sector a los ingresos tributarios. Y esto está reforzado por el cambio político y social que observamos en Chile y Perú y la visión que diferentes partes de la sociedad tienen para el sector en la recuperación económica post-pandemia. Por lo tanto, y como ya lo mencionó también Janet, creo que es muy oportuno que se haya concluido esta publicación en este momento. Y agradezco mucho a Janet y su equipo y también a Michel Jorrat por el trabajo. Varias contrapartes con las que yo he hablado que trabajan los temas fiscales me han dicho que este trabajo es el estudio público más completo y actualizado sobre el tema. Revisa los ingresos fiscales de Chile y Perú sobre los últimos 20 años. Proporciona proyecciones de precios de insumos gubernamentales a través de proyecciones y diferentes escenarios de precios y producción para los próximos 15 años. Y bueno, y ofrece recomendaciones basadas en mejores prácticas internacionales. Quisiera destacar aquí también que los cálculos y los modelos utilizados para el informe se han hecho accesibles. Yo creo que esto abre el estudio a críticas sobre tal o cual fórmula que fue utilizada o el dato que fue utilizado, ya que cualquiera puede revisar y comprobar los insumos. Pero la esperanza de esto es que al proporcionar los datos y los cálculos se aumente la transparencia alrededor de este tema tan importante y que el debate esté centrado en lo técnico y se pueda despolitizar el debate un poco. Los usuarios pueden, por ejemplo, mirar los modelos, introducir variables fiscales alternativas, ponerle un royalty de 3% y comprobar el impacto que esto tiene a los impuestos del gobierno, como también los retornos para los inversionistas. Este debate técnico yo creo que es de muy gran importancia, ya que la gran mayoría de los participantes en el debate comparten el mismo objetivo de un régimen fiscal que, por un lado, maximiza los ingresos públicos a largo plazo del sector y, por el otro lado, sean competitivos para los inversionistas. Realmente espero que este informe sea un aporte valioso para los debates actuales y, bueno, estamos dispuestos como Minsus a apoyar el debate informado sobre este tema en cualquier forma que sea útil para los actores involucrados tanto en Chile como también en Perú. Y con eso agradezco de nuevo a Janet, a su equipo, a Michelle, y, bueno, ahora con mucha atención también a la presentación y el debate que va a seguir. Janet, te paso la palabra de vuelta. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Bueno, pasamos entonces al tema, entramos al tema y vamos a pedir a Michelle que nos haga, por favor, la presentación. Adelante, Michelle. Bueno, muchas gracias, Janet y Nicolás. Voy a proyectar una presentación. Y, bueno, como ambos dijeron, este estudio llega justamente en un momento en que el tema de la tributación del sector minero se está debatiendo, ¿no es cierto? Pareciera que fue producto de una planificación, pero la verdad es que no fue así, ¿no es cierto? El estudio lo comenzamos antes de que se experimentara esta alza en el precio del cobre, pero felizmente lo terminamos, ¿no es cierto?, en un momento adecuado para aportar, y ojalá, esperamos que así sea, a la discusión que está existiendo tanto en Chile como en Perú. Bueno, el título del trabajo da cuenta un poco de los temas que vamos a abordar y que voy a tratar de tocar en esta presentación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la renta económica que genera la minería del cobre en particular en ambos países, el análisis de los regímenes tributarios y la evaluación de algunas alternativas, y también el tema de la transparencia fiscal en ambos países. Entonces, bueno, voy a comenzar hablando un poquito de las buenas prácticas en la tributación del sector minero. Hicimos en el estudio una revisión de la literatura sobre este tema, y lo que uno encuentra, la verdad, es que el sector minero tiene una serie de particularidades que a veces no son exclusivas del sector minero, pero sí se destacan o se exacerban en el sector minero, que son particularidades que hacen recomendable algún tratamiento tributario especial, ya sea a través del cobro de los denominados royalties, o también a través de otorgar determinados beneficios. Algunas de estas particularidades que se mencionan en la literatura son, por ejemplo, la existencia de altos costos hundidos, junto con largos periodos de producción. El desarrollo de un proyecto minero requiere exploración, desarrollo, explotación, y todo eso puede durar varias décadas. Y las empresas mineras deben realizar inversiones altas, y esas inversiones que se transforman en costos hundidos, llevan a que en el momento de la explotación, las empresas se vean obligadas a seguir produciendo con la sola condición, de que el precio sea superior al costo variable. Entonces eso hace o lleva a lo que se denomina en la literatura el problema de la coherencia temporal, que consiste fundamentalmente en que para las empresas es difícil tomar la decisión de invertir, porque temen que luego de realizar estas altas inversiones, los gobiernos suban los impuestos. Y por otro lado, los gobiernos, para favorecer la inversión, están dispuestos a otorgar beneficios, beneficios a las empresas, pero luego tienen también esta posibilidad de subir los impuestos, y eso lleva, por ejemplo, aquí en muchos países, como ocurre en Chile, y ocurrió, digamos, y todavía existe en Perú, que existan estos tratados que fijan la tributación, los convenios de invariabilidad, o los contratos de invariabilidad tributaria. Otra característica esencial es que la minería genera altas rentas económicas. El propietario del mineral es el Estado, se realizan estas concesiones a los privados, y en el desarrollo de la actividad se generan altas rentas económicas, y se entiende entonces que el Estado tiene derecho a participar de manera importante en esas rentas económicas. Menciono otro elemento rápidamente, en los países esencialmente mineros, como son Chile y Perú, el aporte de la minería a los ingresos fiscales suele ser muy importante, hay un conjunto de incertidumbres en el desarrollo de los proyectos de inversión que tienen que ver con el precio, la ley del mineral, en fin, asimetría de información entre el explotador y el dueño del mineral que es el Estado, el hecho de que sean recursos agotables, y por lo tanto lo que uno extrae hoy día significa limitar las posibilidades de disfrutar de estos recursos en las generaciones futuras, etc. Entonces, todas estas particularidades del sector minero, como digo, hacen por una parte que hayan ciertos incentivos a la inversión, como son los contratos de invariabilidad tributaria, y también que se establezcan instrumentos especiales de tributación. Ahora, ¿cuáles son esos instrumentos? Por lo pronto, están los impuestos que se aplican al resto de la actividad económica, y dentro de eso, como dice ahí en primer lugar, está el impuesto sobre las utilidades. En segundo lugar, están los denominados royalties. Y en cuanto a royalties, existen los denominados royalties específicos, que son impuestos que se establecen por unidad de producción, los royalties ad valorem, que son aquellos que se establecen como una tasa que se aplica sobre los ingresos de las empresas, y también los royalties que están basados en utilidades, que son, entre paréntesis, como los que existen tanto en Chile o Perú, que en este caso en particular se establecen como un porcentaje o una tasa sobre el resultado operacional. Y adicionalmente, y en último lugar, ahí se mencionan los impuestos sobre las rentas económicas, que no son de los más utilizados, pero sí hay experiencias en algunos países de impuestos que apuntan a agravar exclusivamente la renta económica, entendida como aquella renta que excede a la rentabilidad normal de un proyecto minero. Y bueno, ¿y qué se dice respecto de la conveniencia de uno u otro? Bueno, por lo pronto, el impuesto sobre las utilidades, no hay discusión que, al ser una actividad económica, debe estar afecta la actividad minera al impuesto sobre las utilidades. Y en cuanto a los royalties, bueno, la ventaja de los royalties específicos y advaloren es que permiten a los gobiernos obtener ingresos desde el comienzo del desarrollo de un proyecto minero, independientemente de que este esté aún en etapa de pérdidas. Así también permite generar ingresos en la parte baja del ciclo de los precios de los minerales. Pero su desventaja, ¿no es cierto?, es que al ser un cobro que es independiente de la rentabilidad o de la ganancia del proyecto, tiende a desincentivar la inversión, ¿verdad?, o a reducir lo que se llama la ley de corte. Es decir, este tipo de impuestos haría que se explotaran una cantidad de minerales menor a la que podría ser la óptima. Y por su parte, los royalties basados en utilidades o los impuestos a las rentas económicas tienen la ventaja justamente que no distorsionan la decisión de inversión o la distorsionan en menor medida, pero a su vez tienen la desventaja de que pueden postergar la recaudación hasta el momento en que existan utilidades. O la concentran en aquellos periodos en que las utilidades son más grandes. ¿Qué es lo que se considera como buena práctica en diversa literatura? Se dice que una buena práctica es que para los países mineros en desarrollo existe una combinación de estos tres instrumentos que se mencionan ahí. Un impuesto sobre las utilidades normales que permite justamente grabar la rentabilidad normal, al igual que se hace con todos los demás sectores de la economía. Ello combinado con un royalty ad valorem de tasa baja que permita recaudar desde el comienzo de la explotación de los proyectos y adicionalmente un impuesto sobre la renta económica o un royalty sobre utilidades, que es el elemento que va a permitir extraer una mayor porción de la renta económica que se genera en la explotación de los minerales. Luego, tengo acá algo sobre la participación de Chile y Perú en el mercado del cobre. En ese gráfico, ¿no es cierto?, se ve la participación y la producción mundial de los países, de los principales países productores de cobre. Como ven ustedes, en la base acá aparece Chile, que es actualmente el principal productor mundial de cobre, cuya participación se ha ido reduciendo desde niveles en torno al 34% en el año 2010 hasta cifras en torno al 28% en el año 2019, lo cual obviamente no significa que la producción haya bajado, sino que ha aumentado la producción de otros países, en particular Perú. El caso de Perú, que es el segundo productor mundial de cobre, su participación ha aumentado de niveles en torno al 8% de la producción total en el año 2010 hasta hoy, en donde representa ya en torno a un 12% de la producción mundial. La producción en Chile, que se ve en ese gráfico desde el año 60 hasta ahora, actualmente bordea las 6.000 o las 6 millones de toneladas métricas de cobre fino. Como ven, hay un incremento importante a partir de comienzos del año 90, en donde entra fuertemente la producción privada de cobre. Lo que se ve aquí abajo en azul es la producción de la minera estatal Codelco. En el caso de Perú, actualmente su producción se acerca a las 2,5 millones de toneladas anuales. También se nota, ¿no es cierto?, un aumento importante a partir de mediados de los años 90, en donde aparecieron una serie de proyectos de gran envergadura. En estas tablas simplemente quiero mostrar cuán concentrada está la producción. En el caso de Chile, bueno, el principal productor sigue siendo Codelco, que aporta el 27% de la producción nacional. Sin embargo, hay 16 empresas que podemos clasificar de grandes empresas que en conjunto producen el 93% de la producción total. En el caso de Perú, en donde solamente hay explotación privada, hay 10 empresas que explican en torno al 96% de la producción total de cobre. Es decir, en ambos hay alguna concentración importante, un poco más notoria, ¿no es cierto?, en el caso de Perú. Voy a pasar ahora al primer tema, ¿no es cierto?, o gran tema de desarrollo en este trabajo, que es la estimación de las rentas económicas. Voy a hacer una explicación muy breve de la metodología. Como decía, renta económica la entendemos como aquella ganancia que genera un proyecto minero, en este caso, que está por encima de la rentabilidad que un inversionista consideraría la adecuada para invertir en el sector. Entonces, ¿cómo se estimó la renta económica? Bueno, se estimó a partir, o mezclando, digamos, datos de precios de mercado del cobre con datos de los estados financieros de las empresas. Como a veces, no es cierto, hay ventas de concentrados a empresas relacionadas, ¿verdad?, se sugiere que en estos casos uno tome para cuantificar los ingresos de un yacimiento de cobre lo que es el precio de mercado del cobre fino. Entonces, así lo hicimos en este estudio, de tal manera que la renta económica, lo que dice acá, ¿no es cierto?, es que es el precio menos los costos de producción multiplicado por la cantidad, la cantidad producida. Y entonces, en los precios, estamos considerando el precio de mercado del cobre y a ello le restamos el costo de producción extraído de los estados financieros y también una estimación de los que son cargos por fundición y refinamiento del cobre. Y eso multiplicado por la cantidad que producen los yacimientos y luego le restamos una estimación, ¿no es cierto?, del costo de oportunidad del capital, que corresponde al nivel de activos con que opera la empresa multiplicado por el costo promedio ponderado del capital. Digamos que ese costo promedio ponderado del capital se estimó a través del modelo de valoración de activos de capital y arrojó un resultado en torno a 7% para Chile y un poquito superior al 8% para el caso de Perú. En el caso de los activos, consideramos el monto de los activos fijos multiplicado por un factor de 1,2%. Por una cuestión de que las empresas suelen retener bastantes utilidades y se comienzan a inflar los activos corrientes, pero que obviamente esos no son verdaderamente necesarios en su totalidad para el desarrollo de la actividad mineral. Bueno, respecto del caso de Chile, estas estimaciones, las principales fuentes de información fueron, en cuanto a producción de cobre y subproductos, la información que está disponible en Cochilco, la página web de Cochilco, y adicionalmente los estados financieros, tanto los de Codelco como los estados financieros de las empresas privadas. En Chile, las empresas privadas que tienen contrato de invariabilidad y que pagan el impuesto, el royalty o impuesto específico de la minería, están obligadas a presentar sus estados financieros a la CMF. Y por lo tanto, estuvo disponible esa información desde el año 2005 en adelante y desde el año 2000 al 2004 pudimos obtener alguna información parcial de estados financieros desde el Consejo Minero. Y los resultados, en resumen, digamos, dicen que en Chile las rentas económicas durante los 20 años analizados, que van desde el 2000 al 2019, alcanzaron una cifra de 173.000 millones de dólares, lo que equivale a un promedio anual de 4,5% del PIB. De esa totalidad, un 26% corresponde a Codelco, la empresa estatal, y un 74% a las empresas privadas. Ahora, ¿cuál fue el destino de esas rentas económicas? Se concluye en el estudio que el Estado se apropió del 56% de esa renta económica y las empresas privadas del 44%. Ahora, obviamente, en ese 56% está la renta económica de Codelco. Si uno mira exclusivamente las rentas económicas y su apropiación en la minería privada, entonces la conclusión es que las empresas mineras privadas se apropiaron del 60% de las rentas que se generaron en esas minas, y el Estado del otro 40%. Y ahí se muestra un poquito más de detalle de las rentas económicas en este caso de Codelco, y pasa lo mismo en la minería privada, va a depender mucho del periodo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el subperiodo de 2000 a 2004, las rentas económicas representaron un 0,9% del PIB en promedio, luego, entre 2005 y 2009, que fue el primer boom de precios del cobre, esas rentas económicas se elevaron al 3% del PIB anual promedio, luego 1,5%, y en el último periodo, 2015-2004, en realidad se mide acá una renta económica negativa, es decir, la rentabilidad fue menor a la exigida. Y en este cuadro está lo mismo respecto de la minería privada, se encuentra un poco la misma conclusión, en el primer periodo una renta en torno al 2,1% del PIB anual, en el periodo de precios altos se eleva a 7,8% del PIB anual en promedio, 4,1%, y finalmente en el último quinquenio, en torno a 0,3% del PIB interno bruto. Y en este cuadro está el tema de cuál es el destino, entonces, rápidamente, ¿no es cierto?, en lo que es la renta económica generada, Codelco generó 45.000 millones de dólares en renta económica, las empresas privadas 127.000 millones, lo que da un total de 173.000 millones de dólares en los 20 años, y la propensión del Estado se explica cómo las rentas de Codelco en su totalidad, los impuestos de las 16 grandes mineras más una proyección de lo que sería el resto de la minería, y eso nos da un total de 97.000 millones de dólares, y por su parte, las empresas privadas se quedaron con 75.000 millones de dólares de renta económica. en el caso de Perú, bueno, la fuente de información también, lo que es producción de cobre y subproductos está disponible en el Ministerio de Energía y Minas, en este caso tuvimos acceso a los estados financieros completos de dos empresas, de las más grandes, por lo tanto representativas en buena parte de la producción, y también información parcial de otras dos grandes empresas mineras a partir de los estados financieros de sus casas matrices. Y los resultados dan cuenta de que las rentas económicas en Perú son del orden de los 70.000 millones de dólares, tengo ahí un pequeño problema, son 70.000 en realidad, en los últimos 20 años, y de los cuales el Estado se apropió de un 41%, los trabajadores, y esto lo voy a explicar a continuación otros 10, y las empresas privadas del 49%. Esas son las cifras de la generación de la renta económica, aparece acá en el primer quinquenio la misma lógica, una baja renta en relación al promedio de 0,8, que luego se eleva a 5,1, en los cinco años siguientes 3,1, y en los últimos cinco años 1,3% del PIB de renta económica anual. Y aquí está la distribución. Entonces, acá aparece un tercer agente, que son los trabajadores. Este es un tema que puede ser discutible, de hecho, en el estudio se mencionan los resultados incluyendo a los trabajadores y excluyendo a los trabajadores. Lo que ocurre es que en Perú, ¿no es cierto?, hay una ley que establece la obligatoriedad de que las empresas distribuyan a los trabajadores un porcentaje de sus utilidades anuales. En el caso del sector minero, es del 8%. Entonces, las empresas están obligadas a repartir a sus trabajadores el 8% de las utilidades anuales. En este trabajo, así como en otros trabajos, se considera a esa participación de los trabajadores como un impuesto. Porque efectivamente, ¿no es cierto?, hay una obligatoriedad de darle un destino específico a esa parte de las utilidades que, claro, no pasa a través del fisco, sino que va directo a los trabajadores. Entonces, por eso es que en el caso Perú, consideramos a los trabajadores como un destinatario de las rentas económicas. De tal manera que, en cuanto al destino, ¿no es cierto?, de un total de renta económica de 70.000 millones de dólares, 25.000 o 26.000 aproximadamente, fueron apropiados por el Estado, otros 6.400 millones fueron a los trabajadores y 38.000 millones fueron al sector privado. La alternativa, que como digo, está puesta en el estudio, para quienes crean que esto no es el mejor enfoque, es suponer que la participación de los trabajadores es simplemente parte de las remuneraciones, pues hay personas que sostienen que la existencia de este incentivo significaría que en parte al menos, ¿no es cierto?, las remuneraciones de los trabajadores se ajustan a la baja, de tal manera que al considerar esta participación, ¿no es cierto?, se logran remuneraciones de mercado. Algunos antecedentes sobre el régimen fiscal de la minería y el cobre en Chile y Perú. Algunas principales características. En lo que se refiere al impuesto a las utilidades, lo que tanto en Chile como en Perú llamamos el impuesto a la renta, pero aquí lo hemos llamado impuesto a las utilidades para no confundirlo con el concepto de un impuesto a la renta económica, primero en relación a la tasa. En Chile actualmente las mineras privadas pagan un 27% de impuesto sobre las utilidades y en el caso de Perú va a depender de si están en régimen de invariabilidad o si no tienen invariabilidad. En el caso en que no hay invariabilidad se aplica la tasa general que es 29,5%. Pero cuando las empresas firman un contrato de invariabilidad se le suman dos puntos a esa tasa y por lo tanto la tasa es 31,5%. Dentro de este mismo impuesto uno de los principales beneficios que se otorgan son los regímenes de depreciación acelerada. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile si miramos los principales activos en que tienen que invertir las empresas mineras las construcciones dependiendo del tipo de construcción pueden depreciarse aceleradamente en 13 años o en 6 años. La maquinaria y las presas de relave se pueden depreciar muy rápidamente en 3 años y las instalaciones se deprecian en 5 años. En el caso de Perú las construcciones se pueden depreciar en 20 años, la maquinaria en 5 años, las presas de relaves en 20 años y las instalaciones en 5 años. O sea, es relativamente más acelerada la depreciación en el caso de Chile. Respecto de los gastos de exploración digamos que hay bastante similitud porque en ambos casos se permite la deducción inmediata. Es un juicio de que la ley también permite que esa deducción se difiera en el caso de Chile hasta 6 años y en el caso de Perú hasta 3 años. Pero la empresa siempre puede tomar la opción de la deducción inmediata. Los denominados costos de desbroce o de stripping en el caso de Chile se consideran un costo de producción y por lo tanto su deducción como gasto se difiere en la medida en que se va extrayendo el mineral. En Perú en cambio se permite una aceleración mayor puesto que las empresas pueden también hacer la deducción inmediata o hasta en 3 años. Y en lo que se refiere al tratamiento de las pérdidas tributarias en el caso de Chile se permite el arrastre hacia adelante sin límite de tiempo y en el caso de Perú se dan dos alternativas un arrastre hacia adelante hasta por 4 años y no más o bien un arrastre hacia adelante sin límite de tiempo pero en cuyo caso solamente se puede deducir hasta el 50% de las utilidades por concepto de pérdidas de tal manera que se asegura de que se va a tributar por el otro 50%. En relación al impuesto a los dividendos en Chile por nuestro sistema que hoy día es semi-integrado que al momento de distribuir el dividendo se paga la diferencia entre una tasa de 35% y el 27% que pagó la empresa es decir estamos hablando de una tasa equivalente de 8% sobre la utilidad bruta y en el caso de Perú se aplica una tasa a los dividendos del 5% que en este caso es sobre la utilidad neta sobre lo que efectivamente se distribuye y respecto a los royalties mineros en Chile existe el impuesto específico a la actividad minera que consiste en una escala de tasas progresivas en función del margen operacional minero porcentual cuya tasa efectiva varía entre 5% y 14% dependiendo de cuál sea el margen operacional en cada año en el caso de Perú hay que distinguir si es con invariabilidad o sin invariabilidad las empresas que están sujetas a contrato de invariabilidad tributaria que deben pagar el dominado gravamen especial minero que es un impuesto en la misma lógica que el impuesto chileno es decir una tasa sobre el margen sobre el resultado operacional que depende del margen operacional de cada año con tasas que van desde el 4% al 13,2% y las empresas que no están sujetas a contrato de invariabilidad entonces ellas pagan por una parte la regalía minera que es un impuesto en la misma lógica sobre el resultado operacional con tasas que van del 1 al 12% dependiendo del margen pero que tiene un elemento bien interesante que exige un pago mínimo que es igual a un impuesto a un Royal Tied Valorem del 1% ese es el mínimo pago que se puede hacer y además no es cierto está el impuesto especial minero en la misma lógica con tasas que van del 2% al 8,4% dependiendo del margen operacional y en ambos países hay otros impuestos por ejemplo en Chile la patente minera la contribución al desarrollo regional que se incorporó en la reforma tributaria del año 2020 y que se postergó su entrada en vigencia hacia si mal no recuerdo el año 2024 y en el caso de Perú bueno está el reparto del 8% de la utilidad a los trabajadores el impuesto a las transacciones financieras el impuesto temporal a los activos netos que opera como un impuesto mínimo a la renta y un aporte al OSINERGMIN que es una entidad que tiene que ver no es cierto con los yacimientos mineros aquí un gráfico con la recaudación del 2000 hasta la fecha en donde bueno se ve claramente que la recaudación es muy dependiente de los precios en Chile llegó a representar la recaudación minera tributaria minera entre 8 y 9 puntos del PIB en el año 2005 2006 en Perú también se muestra un PIB en esos mismos años en torno al 2% del PIB y actualmente perdón estamos en ambos países con recaudaciones del 1 o un poquito más por ciento del PIB perdón actualmente me refiero al año 2019 es decir el último año del estudio probablemente este año vamos a tener recaudaciones superiores pasemos ahora a lo que es la estimación de las tasas efectivas de tributación que es otro capítulo del estudio acá la idea era averiguar cuánto realmente pagan de impuestos las empresas medido como impuestos sobre la utilidad entonces aquí hay dos formas de abordarlo primero la estimación de las tasas efectivas históricas es decir para cada uno de los últimos 20 años cuánto fue el impuesto que se pagó como proporción de la utilidad antes de impuesto basado en información de los estados financieros y aquí analizamos el impuesto sobre las utilidades y los royalties entonces yo aquí tengo estos gráficos que cada punto en este gráfico representa la tasa efectiva de impuesto a las utilidades de una empresa por ejemplo este punto amarillo que está ahí representaría cuál fue la tasa efectiva que pagó Anglo American Sur en el año 2001 pero obviamente vamos a resumir este análisis y por eso es que aquí yo tengo dos líneas destacadas esta línea azul representa la tasa nominal del impuesto a las utilidades que por ejemplo en Chile en estos años fue un 15% luego subió el 17% y hoy día y hacia el final están 20% y llega hasta 27% bueno aquí no alcanza llegar a 27% y la línea verde representa la tasa efectiva promedio es decir el promedio ponderado de todos estos puntos entonces ¿qué es lo interesante acá? lo interesante observar es que en general o durante gran parte de este periodo la línea verde va por debajo de la línea azul es decir que las tasas efectivas de tributación son inferiores a las tasas nominales que establece la ley sin embargo esas diferencias empiezan a estrecharse a medida que uno avanza y hacia el final del periodo hay años en que la tasa efectiva supera a la tasa nominal y esto es consecuencia de los incentivos o beneficios tributarios fundamentalmente de la depreciación acelerada que permite a las empresas postergar la tributación pero son lo que se llaman diferencias transitorias es decir que luego se revierten y por eso entonces que aquí se empiezan hacia el final del periodo se empiezan a estrechar las diferencias en el caso Perú un análisis que pudimos hacerlo con solo dos empresas pero también da cuenta un poco de lo mismo aquí la línea amarilla es la tasa efectiva y la azul es la tasa nominal entonces también va muy por debajo pero luego entonces empieza como a cruzarse ambas líneas es decir se empiezan a agotar los beneficios de depreciación acelerada y eso hace que la tasa efectiva pueda ser superior a la nominal pero lo importante es que esto da cuenta de que la rentabilidad de los proyectos de inversión son mejores gracias a estos incentivos tributarios y los dos gráficos siguientes este y el siguiente es el mismo análisis pero ahora respecto del impuesto específico a la actividad minera en el caso de Chile y aquí solamente quiero llamar la atención es que la tasa efectiva que es el promedio digamos en esta línea azul fíjense que no supera el 6% y en promedio debe estar en torno al 4% a pesar de que la ley dice que podría llegar hasta una tasa efectiva del 14% en Perú algo parecido la tasa efectiva en este caso de los impuestos de los royalties está en este periodo no supera o supera levemente el 5% la segunda parte de la estimación de tasa efectiva es a través de un modelo de simulación es decir inventamos por así decirlo un proyecto minero con ciertas características tomadas un poco de la realidad de cuánto significa la inversión la producción los gastos de exploración etcétera proyectamos un flujo de caja y calculamos valores presentes tasa interna de retorno etcétera y definimos tres tasas efectivas la tasa efectiva 1 que es el valor actual de los impuestos usando una tasa de descuento en ambos países del 8% dividido por el valor actual neto sin impuestos ¿ya? esta tasa efectiva es equivalente a medir un poco la renta económica es decir cuál es la renta económica que el fisco se apropia del proyecto de inversión o sea si esta tasa me da un qué sé yo un 50% significa que el fisco 60% significaría que el fisco se está quedando con el 60% de la renta económica la tasa efectiva 2 es el valor actual de los impuestos dividido por el valor actual de las utilidades financieras es decir es una tasa como uno la mide para fines tributarios cuánto impuesto pago dividido por la utilidad que gané pero en valor presente y la tasa efectiva 3 que es ver cómo afecta los impuestos a la tasa interna de retorno del proyecto esos son los supuestos del proyecto cosas fundamentales estamos pensando en un proyecto con una inversión de 1500 millones de dólares que va a tener una producción de 125 mil toneladas de cobre fino estamos suponiendo un precio del cobre de 3 dólares la libra y unos costos operacionales antes de depreciación de 1,6 dólares la libra y en resumen ¿qué es lo que encontramos? para el caso de Chile me voy a concentrar en la parte baja de esta tabla la tasa efectiva 1 45,9% es decir en este proyecto con estas características el fisco se quedaría con el 45,9% de la renta económica la tasa efectiva 2 29,1% es decir utilidad partido por perdón impuestos partido por utilidad 29,1% y la tasa efectiva 3 que dice bueno la tasa interna de retorno desde el punto de vista del inversionista baja en un 10% producto de los impuestos y para Perú si hacemos el contraste ¿no es cierto? la tasa efectiva 1 nos daría un poco más que en Chile 59,7% en el caso con invariabilidad tributaria y 58,1% sin invariabilidad tributaria ¿ya? o sea en Perú con el régimen actual suponiendo que permanece vigente los próximos 20 años el Estado se apropiaría ¿no es cierto? de una mayor proporción incluyendo incluyendo ¿no es cierto? la participación de los trabajadores como si fuera un impuesto y la tasa efectiva 2 ¿no es cierto? que en Chile es 29,1% en Perú estaría entre 37 y 38% es decir los impuestos son hoy día un poco más alto o tienen un efecto mayor ¿no es cierto? en el caso de Perú que en el caso de Chile a nivel de impuestos si miramos esta tabla un poquito más arriba ¿no es cierto? vemos que este es el valor presente de los impuestos ¿cuáles son los impuestos más importantes? en Chile por lejos ¿no es cierto? el impuesto sobre las utilidades 577 millones de dólares en valor presente los royalties mineros son explicarían 128 millones de dólares y luego el impuesto a los dividendos en Perú es un poco lo mismo ¿no es cierto? el principal impuesto ¿no es cierto? es el de las utilidades el de la de la tercera categoría que es como se llama en Perú ¿verdad? y luego los bueno son más importantes digamos las utilidades de los trabajadores que el royalties mineros el royalties mineros es más o menos parecido al caso de Chile ahora uno puede pensar bueno ¿y por qué es tanto más grande el impuesto a las utilidades en Perú si las tasas no son tan distintas? bueno la tasa de Perú es un poco más alta pero también recuerden las depreciaciones aceleradas son más aceleradas en Chile que en Perú y eso también explica esa diferencia acá estoy mostrando las tasas efectivas en función del precio del cobre simplemente quiero llamar la atención es que en que estas tasas efectivas tienden a bajar a medida que el precio sube esto es una simulación suponiendo ¿qué pasaría si el precio llegara hasta 5 dólares la libra? bueno yo dudé si ponerlo porque me parecía como muy extremo esto ¿no cierto? pero bueno hoy día estamos cerca así que voy en el gráfico yo creo entonces no son impuestos progresivos como se entiende progresividad ¿no cierto? en el tema de la explotación de recursos naturales uno esperaría que las tributaciones permitieran que el fisco se llevara un porcentaje mayor a medida que el precio crece porque hay más renta económica y también quiero llamar la atención sobre esto ¿cuál es la tasa cuál sería la tasa promedio de los royalties que tenemos en Chile y Perú en función del precio? en Chile la tasa máxima podría ser un 12,3% ¿ya? hay un tema técnico porque yo dije antes que la tasa máxima es 14 ¿ya? esa es como la nominal digamos de la ley pero por unos efectos técnicos en realidad no podría sobrepasar el 12,3% sin embargo fíjense ustedes si el precio del cobre llegara a ser 7 dólares el libra estaríamos en una tasa del 8,8% en el caso Perú la regalía la tasa máxima es 12 ¿ya? pero solo llegaríamos al 5,4% o al 7,3% de un máximo de 13,1% en el gravamen especial o a un 4,3% de un máximo de 8,4% en el impuesto específico de minería es decir si bien las leyes establecen tasas nominales altas es muy improbable llegar a esas tasas máximas ¿ya? porque los márgenes nunca van a ser tan grandes como los que presuponen las leyes de ambos países ¿ya? entonces bueno evaluamos las tasas efectivas de algunos regímenes alternativos ¿y qué simulamos acá? bueno simulamos en primer lugar ¿qué pasaría si se elimina la depreciación acelerada? para acercar la tasa efectiva a la tasa nominal segundo evaluamos estas evaluaciones las hicimos con el modelo de Chile pero son equivalentes para ambos países entonces en el escenario 2 evaluamos qué significaría cambiar el rollo altiminero actual en el impuesto específico de la minería por uno más progresivo o hacerlo más progresivo ¿y de qué manera? bueno que las tasas marginales fueran entre 20% y 75% en vez de las actuales que son entre 5 y 34,5 lo cual significaría que las tasas efectivas fueran entre 16,7 y 32,7 en vez de las actuales que son de 4,6 a 12,3 y la tercera alternativa evaluada que fue reemplazar los actuales royalties por un impuesto a la renta económica del 75% del cual se pudiera deducir los impuestos sobre las utilidades y sobre los dividendos de tal manera que uno dijera la tasa máxima que se va a pagar aquí una empresa minera va a ser equivalente siempre al 75% de la renta económica ¿ya? ¿y qué nos dicen los resultados? ahí tengo aquí arriba la tasa efectiva 1 es decir la que nos muestra qué porcentaje de la renta económica se llevaría el Estado ¿ya? entonces en el régimen actual hay un precio del cobre que es 2,46 dólares la ligra que es como el punto de equilibrio digamos en ese escenario el régimen actual permite que el fisco se llevara al 100% de la renta económica a medida que el precio sube el porcentaje de la renta económica que se lleva al fisco va bajando hasta un 38% así que el precio es 5 eliminar la depresión acelerada significa que en el escenario de equilibrio el fisco se llevaría el 124% de la renta económica ¿ya? o sea más que la renta económica ¿ya? y permitiría ¿no cierto? aumentar las tasas ¿ya? dependiendo del precio entre 2 3 puntos porcentuales ¿ya? el impuesto más progresivo ¿no cierto? el específico más progresivo permite tasas mayores ¿ya? un poquito más grandes por ejemplo acá en un precio de 4 pasar de una tasa de una tasa efectiva 1 de 39,3% a 49,8% o sea que el fisco en vez de llevarse el 39% de la renta económica se podría llevar casi el 50% y la última alternativa que es reemplazar el impuesto el rollo alto actual por un impuesto a la renta económica bueno por definición va a significar que salvo cuando estamos ¿no cierto? en salvo cuando estamos ¿no cierto? en el escenario de punto de equilibrio significaría en el fondo cobrar un 35% un 75% de la renta económica ¿ya? y acá abajo están las tasas efectivas la tasa efectiva 2 digamos impuestos partido por utilidades ¿ya? entonces por ejemplo en este caso yo dije Chile hoy día con un precio de 3 tiene una tasa efectiva de 29,1% significaría elevarla a 33% eliminando depresión acelerada 37,4% haciendo que el específico sea más progresivo y a un 51,4% reemplazándolo por un impuesto a la renta económica por supuesto que claro todo va a depender de los parámetros con los que uno diseñe estas dos alternativas al menos ¿no cierto? el impuesto específico y el impuesto sobre la renta económica pero aquí quería llamar la atención sobre un punto ¿por qué los especialistas prefieren los impuestos a la renta económica o sobre utilidades más que los advaloren? tiene que ver justamente con que el impuesto sobre la renta económica nunca va a llevar a que los proyectos dejen de ser rentables por ejemplo acá aun cuando estemos en un precio que calculamos como el de equilibrio sigue siendo relevante e importante para la empresa privada invertir porque se queda ¿no cierto? con su rentabilidad base y en este caso más una parte de la renta económica en cambio en estas dos alternativas que simulamos a pesar de que son también sobre utilidades el mismo proyecto que tiene su punto equilibrio en 246 dejaría de ser rentable en estas dos alternativas ya sea que elimine la depresión acelerada o que haga un royalty más progresivo bueno respecto de la proyección de los ingresos fiscales voy a mostrar algunas láminas esto es lo que uno podría esperar de la producción en el caso de Chile que pasáramos hoy día estamos en niveles en torno a 5,7 millones de toneladas y de acuerdo a la cartera de proyectos de inversión si se realizaran los principales proyectos que están en cartera uno podría proyectar que la producción en Chile que sería hasta 7,2 millones de toneladas y luego podría bajar y concluir en el año 2035 con una producción de 6,4 millones de toneladas casi todas esas variaciones provenientes de la minería privada porque en el caso de Coelco más bien lo que se proyecta es como una leve reducción de su producción y en el caso Perú va a depender mucho de qué proyectos se hagan en la cartera proyectos hay proyectos que tienen una clara fecha de inicio y otros que no lo tienen entonces hoy día Perú está en torno a 2,1 millones de toneladas si se hicieran los proyectos solamente aquellos que tienen fecha de inicio podría llegar al año 2035 con una producción de 3,4 millones de toneladas pero hay un conjunto de otros proyectos que no tienen fecha de inicio y que si se hicieran ¿no es cierto? tal vez muy poco probable que se hagan todos ¿verdad? pero podría llegar a producir hasta 5,3 millones de toneladas ¿no es cierto? al término del año 2035 y eso ¿no es cierto? obviamente tiene algunos efectos que pudimos proyectar también basados en información de la cartera de proyectos de inversión de ambos países en recaudación por ejemplo en el caso de Chile y aquí por supuesto que va a aprender del precio pero si pensáramos que el precio promedio promedio fuera de 3 dólares la libra entonces y se hicieran los proyectos base y probables la recaudación que hoy día es levemente superior a los 2.000 millones de dólares podría alcanzar o acercarse a los 3.000 millones de dólares ¿ya? y se hicieran además de los proyectos base y probables aquellos que son posibles y potenciales es decir que tienen por así decir una menor probabilidad de realizarse pero si se realizaran ¿no es cierto? la recaudación podría elevarse ¿no es cierto? a 3.800 millones de dólares aproximadamente ¿ya? y en el caso de Perú con una recaudación actual en torno a los 1.700 millones de dólares podría elevarse a unos 2.500 millones de dólares si se realizaran los proyectos que actualmente tienen fecha definida de puesta en marcha ¿ya? y si se hicieran todos los proyectos entonces ahí podría haber un aumento mucho más importante la recaudación que podría llegar hasta cerca de los 4.000 millones de dólares ¿no? producto de la minería del cobre obviamente la demanda de cobre está bastante asegurada producto ¿no es cierto? de los efectos de la electromovilidad ¿ya? en donde un autoeléctrico ¿no es cierto? hoy día demanda una cantidad de cobre muy superior a lo que es un automóvil convencional ¿no es cierto? entonces ese elemento como principal pero también otros hacen que las proyecciones de demanda sean crecientes hacia el futuro para ir concluyendo sobre el tema de la transparencia ¿ya? el estudio hace un análisis en función de los criterios de transparencia de la iniciativa EITI ¿ya? a la cual Perú adhiere en cambio no adhiere a esa iniciativa pero esa iniciativa distingue una serie de de actividades ¿no es cierto? para las cuales se promueve la transparencia que tiene que ver con el marco legal e institucional la exploración y producción la recaudación de ingresos la distribución de los ingresos y el gasto social y económico en el estudio hay una evaluación paso por paso de lo que existe en cada país y la verdad es que hay bastante aspectos positivos por lo tanto aquí yo solamente voy a mencionar aquellos en donde el estudio concluye que faltan cosas entonces por ejemplo lo que es marco legal e institucional hay un requisito el requisito 3 que se refiere a la divulgación de contratos y la verdad es que Chile está un poco al debe en esta materia porque los contratos de inversión extranjera no están disponibles para el público de hecho recientemente se salmó un debate ¿no es cierto? y fue el propio consejo minero quien divulgó información de lo que dicen estos contratos respecto de hasta cuándo dura la invariabilidad tributaria mi experiencia particular fue que en el ámbito de este estudio solicité por ley de transparencia la información a la entidad correspondiente y fue negada digamos por falta de recursos para entregar la copia de estos contratos de invariabilidad en cambio en Perú ¿no es cierto? hay que mencionar que esta información de los contratos está disponible al público en la página web del Ministerio de Energía y Minas otro punto en donde se puede mejorar es el requisito cuatro que se refiere a identificar quiénes son los beneficiarios reales detrás de las empresas que invierten en minería en los países ambos países declaran estar trabajando en el tema de los beneficiarios finales o reales pero aún no existe un registro público de quiénes son estos beneficiarios y luego en recaudación de ingresos el requisito uno es que exista una divulgación exhaustiva de los impuestos y de los ingresos de la minería en el caso de Chile la autoridad solamente publica estadísticas agregadas para las denominadas GMP10 que son las 10 mineras que eran las más grandes a comienzos de los 2000 y hay información que se puede obtener de los estados financieros pero no cualquier persona va a saber interpretar dónde está la información del estado financiero porque no hay nadie que procese esa información entonces ahí hay mucho que avanzar y en el caso Perú que está acogido a la iniciativa de EITI entonces publica anualmente la información pero no es completa porque no todas las empresas se han adherido a pegar información y por otro lado hay un cierto hay un cierto retardo falta de oportunidad en la información porque al momento del estudio está solamente disponible hasta el año 2016 luego hay otro punto que se refiere al gasto social y económico y el requisito uno es que los gastos sociales y ambientales divulgar estos temas de gastos sociales y ambientales de las empresas extractivas y respecto de eso en Perú la misma evaluación de EITI dice que sigue habiendo una falta de divulgación integral de los gastos sociales codificados en las disposiciones de las evaluaciones obligatorias de impacto ambiental de las empresas mineras a modo de conclusión o recomendaciones en lo que se refiere a política fiscal yo diría que tanto Chile como Perú tienen unos instrumentos tributarios que son razonables de hecho hay más de un estudio que alaba un poco los instrumentos que ha escogido Chile y Perú para engrabar a la actividad minera sin embargo el diseño de esos impuestos se puede mejorar con el objeto de permitir que una mayor proporción de la riqueza que generan los minerales queden en los países y una alternativa para ello como vimos podría ser mejorar la progresividad de los actuales royalties sobre utilidades de tal manera que tengan tasas marginales que realmente sean alcanzables a precios razonables lo cual significaría aumentar las tasas y acortar los tramos de margen y una segunda alternativa que sería reemplazar los actuales royalties por un impuesto sobre la renta económica de una tasa alta que habría que definir el estudio propone o evalúa un 75% no es que se case con esa propuesta en realidad es un tema que hay que definir cuánto es razonable y el fisco se quede del total de la renta económica y es importante también tener un mayor control sobre la evasión no se sabe mucho cuánta evasión hay en el sector minero pero al menos en Chile hay mucha preocupación por eso algunos dicen que son más bien mitos y otros dicen que no que son una realidad y entonces lo que hay que hacer es simplemente darle a la aduana al servicio de impuestos internos a la SUNAT en Perú los recursos necesarios para que puedan controlar y de esa manera dar tranquilidad a la ciudadanía de que se pagan los impuestos que corresponden en el tema de transparencia bueno ya lo acabo de decir hay algunos puntos en los que hay que mejorar en el caso de Chile la divulgación de los contratos en ambos países tener información más completa y oportuna de las recaudaciones de las empresas y bueno y Chile también tal vez debería evaluar la conveniencia de adherir a esta iniciativa de transparencia bueno y con eso concluyo muchas gracias muchas gracias Michelle ha sido una explicación exhaustiva de los principales encuentros de tu estudio y como vemos están bastante fundamentados en digamos todos los datos los micro datos a nivel de las empresas hay unos desafíos y hay una propuesta concreta que hace Michelle entonces nos deja ya con los elementos ¿no es cierto? para el debate y vamos a pasar a la segunda parte de los comentarios pero antes quisiera pedirles por favor a los participantes y nos tomamos unos tres minutitos hay una encuesta muy sencillita que ha preparado el equipo para todos los participantes veamos en el exante digamos del debate y los comentarios para que puedan llenar creo que este de lo que entendí de acuerdo al equipo se va a aparecer esta encuesta pequeñita en las pantallas de los participantes y podemos responder rápidamente ahí apareció ¿no es cierto? son solo dos preguntitas cerradas por tanto hay las opciones a escoger muy sencillas así que les damos un par de minutitos para que puedan responder y nos esperan un minutito por favor la primera pregunta es en qué grado considera que el estado podría capturar una mayor proporción de la renta económica de la minería en su país sin crear incentivos contrarios a la inversión en el sector va desde muy bajo a muy alto podemos escoger y la segunda pregunta es en qué grado considera que el estado posibilita la transparencia en la apropiación la distribución y el uso de la renta económica minera en su país también hay de muy alto a muy bajo las opciones entonces este les ruego contestar y antes también ponerle sobreaviso de que en este en estos momentos de conexiones y de completa dependencia de los servicios del internet y la electricidad se le acaba de ir la luz a mi colega Daniel Titelman en la casa entonces de pronto se fue la luz en una cuadra y está tratando de conectarse a través del celular veamos que se si es que si es que logra hacerlo y si no pues continuaremos él se va a ir reportando vía whatsapp para para incorporar ya están llegando también las consultas las preguntas también comentarles que hacia el final abriremos un espacio para recoger todas los 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 comentarios las consultas que nos llegue del público en general perfecto creo que han pasado los los dos minutitos de la encuesta y procedemos entonces a la parte de los comentarios para esto nos acompañan jorge cantalops de 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 cochilco david huarton del ernest and young y daniel titelman de cepal de la división de desarrollo económico si es que logra conectarse daniel que pena si no tal vez nos acompañará uno de los colegas del equipo de él esperemos que se pueda conectar y vamos a tener unos 30 minutitos por tanto yo pediría a los comentaristas que se tomen un máximo de 10 minutos cada uno para hacer sus intervenciones y sus comentarios y al final luego de estos comentarios muy especializados habrá una ronda de comentarios y preguntas abierto para el debate de unos de unos 30 minutos más entonces tenemos suficiente tiempo así que sin más yo empezaría dando las dando la palabra a Jorge Cantalops quien ya no requiere presentación ya es un amigo de la casa muy conocido ya en sus intervenciones en varios de los eventos que hemos mantenido a nivel internacional así que Jorge te doy la palabra adelante por favor muchas gracias por la oportunidad y la invitación como dices tú habitualmente soy invitado a separar así que eso siempre es muy agradable primero decir un par de cosas lo primero es que obviamente yo voy a hablar a nombre de como mi posición de director de estudios y políticas públicas de Cochilco y obviamente no necesariamente la posición del gobierno lo segundo es que me voy a referir exclusivamente al documento de Michelle y no al proyecto de ley para no contaminar porque ahí se puede generar una discusión que va hacia otro lado independiente después se pueden hacer preguntas al respecto y ahora sí ya entro directamente al tema de la presentación de Michelle y lo que quiero decir principalmente es que encuentro que el documento es realmente excelente es un aporte muy oportuno como dijo Nicolás al comienzo y muy robusto a la discusión yo creo que es de verdad de las mejores cosas que uno puede encontrar de manera pública para la discusión del tema royalty ahora decir bueno mencionar que sobre algunas cosas que mencionaba al final después me voy a dedicar más al documento pero creo que si no lo hago al tiro se me puede pasar que coincido contigo que hay una sensación de muy buen futuro para el cobre pero eso yo creo que también es importante decir que eso no necesariamente se va a transmitir uno a uno hacia la oferta de cobre de mina y de hecho hay distintos modelos de negocio hay un impulso a la minería urbana o al reciclaje de la Unión Europea que perfectamente pudieran y hay algunos ejercicios que implican que hacia el 2050 incluso podría no demandarse más cobre primario y podría establecerse casi un freno al cobre primario a nivel global no digo por cada país pero a nivel global y todas las diferencias se compensaría con cobre secundario o modelos de negocio distintos de abastecimiento de cobre eso es bien interesante mencionar porque claro estamos bastante seguros de que el cobre tiene un gran futuro pero no necesariamente alineado uno a uno con el cobre de mina y eso es bien importante mencionar porque el cobre de mina cada vez compite más con el cobre secundario y eso también hay que considerarlo ahora nuevamente refiriéndome volviendo un poco al documento yo creo que dentro de las cosas que más valoro y se valora ante el estudio es realizar de manera detallada distintas estructuras tributarias entregando un modelo simplificado de evaluación de la misma que es justo lo que se necesita hoy día nosotros internamente en Cochico hacemos nuestros propios modelos no son tan distintos pero me parece muy útil tener uno sobre el cual trabajemos insisto que yo creo que no voy a referirme al proyecto de ley en particular pero sí a la discusión y yo creo que esto aporta mucho a la discusión y perfectamente puede ser el modelo central sobre el cual se alimenta algunas otras simulaciones que se pueden hacer también reconoce bien las características del negocio minero y resume de manera muy buena y excelente en mi opinión las cosas que uno espera de un régimen tributario asociado a la industria minera que se menciona en el documento no quedaron tan explícitas en la presentación como es el maximizar recaudación debería ser uno el objetivo de una política de un royalty o de una de estructura tributaria de la minería pero que no afecte la eficiencia económica y en eso sí lo desarrolla bastante bien en la presentación y también en el documento la simplicidad y ahí tengo unos comentarios también la equidad la visibilidad la progresividad la distribución del riesgo y la estabilidad creo que todas esas características que se mencionan en el documento debieran considerarse en la elaboración de un buen sistema tributario para la minería y creo que hoy no están todas consideradas en la discusión ahora y dicho eso y valorando el modelo creo que aún hay algunas cosas que se pueden complementar para tener a partir de lo que entrega Michelle de la propuesta que se hace en este documento el mejor modelo posible ahora estoy totalmente de acuerdo que es absolutamente sensible a los supuestos supuestos de costos supuestos de interpretación en algunos casos supuestos de por ejemplo cuando planteas el aporte a los trabajadores es impuesto o no es impuesto nosotros tenemos la misma duda cuando hacemos las simulaciones y cuando lo consideramos o no lo consideramos han habido ejercicios que dicen no, esto es renta pero la diferencia está en que es remuneración para no ocupar el concepto de renta es remuneración pero el problema es cuando uno lo considera la remuneración es que pasa cuando los periodos de bajo precio entonces ahí como que tampoco es tan preciso considerarlo solamente la remuneración ahora dentro de los temas que nosotros consideramos personalmente también considero que se pueden mejorar en este modelo hay un tema primero que tiene que ver con la equidad que se menciona como una condición para el desarrollo de un buen sistema tributario y esto tiene que ver con equidad y se mencionó la interregional a ver obviamente los territorios mineros sufren el impacto y no necesariamente el beneficio de la actividad por lo tanto tiene que ver un tema de equidad pero obviamente tampoco podemos generar países con núcleos de desarrollo en desmedio de otros lugares del territorio ven como la minería como algo lejano por lo tanto eso también se tiene que considerar en la estructura y a lo mejor tiene que ver más que ver con el gasto pero tiene que considerar en la estructura lo digo porque hoy día se considera en el proyecto y también la intergeneracional la equidad intergeneracional en el pasado semana sesco yo creo que hubo algunos de los presentadores y aún particularmente los comentaristas que fue Juan Ignacio Humán yo creo que desarrolló muy bien el concepto de cómo un buen sistema tributario se tiene que hacer cargo también de la equidad intergeneracional del desarrollo de la actividad minera y de las generaciones futuras otro elemento que se puede mejorar o complementar es el tema de la eficiencia económica creo que si bien el efecto sobre la reserva y la vida útil de los yacimientos debe ser incorporado en una simulación en un modelo de simulación claro cuando uno habla sobre la renta económica un modelo sobre la renta económica pero cuando uno simula modelos que tienen que ver con el ad valorem o con otro tipo de modelos de impuestos o de a la producción o a las ventas si tiene que considerar el impacto que tiene sobre la vida útil sobre todo en un país que afortunadamente tiene una ley de cierre y que tiene características bien especiales donde depende del ciclo de vida cómo se constituye la garantía por lo tanto un modelo que afecta la vida útil un sistema tributario que afecta la vida útil termina afectando indirectamente también la rentabilidad del negocio por el tema de la constitución de las garantías por lo tanto esas cosas también complejizan los modelos pero yo creo que se tienen que incorporar para que tengamos un buen diseño un artículo que salió la semana pasada en CIPER de Luis Felipe Borellana que menciona el tema del impacto de los ciclos de precios en la vida útil y en las reservas del país finalmente otro elemento que surge de esta dimensión del tema de la rentabilidad de la eficiencia económica es que si bien un rol sobre las ventas teóricamente más eficiente el modelo propuesto puede tener algunas complejidades operacionales y eso a mí me gusta bastante cuando uno piensa en el modelo construido sobre la sobre la renta económica es interesante si comenzando y esto ya es una opinión directamente personal que los modelos sobre la renta económica no reconocen lamentablemente el concepto de la renta de hoteling que tiene que ver con el agotamiento de los recursos y que yo creo que ahí hay un tema que los ad valorem o los impuestos sobre la renta los recogen mejor pero bueno hay que ver ahí cómo se ajustan intertemporalmente que también lo menciona el documento porque cuando hay un ad valorem tienen que buscarse el mecanismo para que esto no tenga un impacto sobre la rentabilidad de negocio en el largo plazo pero sí a lo mejor compensa de cierta manera los territorios que están siendo afectados en los pendios de bajos precios yo creo que hay que buscar un mecanismo ahí pero particularmente sobre la propuesta del impuesto sobre la renta económica yo creo que la complejidad es operacional de cómo construimos un costo de capital de cómo se habla incluso que puede ser revisado anualmente y yo creo que ahí puede ser muy interesante teóricamente bueno se conocen muy bien del tema yo lo puedo que sea impuesto gran parte lo aprendí con Michel entonces igual sé que lo tiene muy claro pero yo también creo que operacionalmente a veces podemos encontrarnos con problemas para la construcción de ese costo capital y la rentabilidad del negocio lo siguiente tiene que ver con cómo mejoramos el modelo ya propuesto o el modelo de simulación incluso propuesto la distribución del riesgo y un tema interesante y se debe reconocer explícitamente es el riesgo y el retorno del negocio minero cada etapa del ciclo de vida es totalmente distinto y ahí yo creo que es donde más complejidades a lo mejor lo encontramos operacionalmente porque hay un tema de diseño de política pública y que tiene que ver con que probablemente en el proceso de exploración necesitamos fuertes incentivos a la exploración más que carga tributaria y cuesta diseñar un modelo tributario que se haga cargo de que sea eficiente para todo el ciclo de vida de acuerdo con un estudio que nosotros hicimos hace algunos años las operaciones nuevas que han entrado en Chile en las últimas décadas se demoraron 13,2 años desde que fueron descubiertas hasta que entraron en operación eso sin considerar todos los cientos de proyectos que jamás entraron en operación por lo tanto yo creo que el tener sistemas tributarios diferenciados por etapa del ciclo de vida nos puede limpiar un poquitito del impacto que puede tener los royalties o alvalor u otros sobre la competitividad porque necesitamos atraer inversión necesitamos atraer inversión y si no nos hacemos cargo del riesgo y del retorno que tiene en los distintos momentos del ciclo de vida una estructura tributaria puede ser un fuerte desincentivo a la inversión entonces hay que buscar creo que con la depreciación acelerada logramos capturar digamos corregir el tema del incentivo cuando ya el proyecto se transformó en proyecto pero no cuando la exploración cuando estamos en las etapas más previas digamos del ciclo de vida y lo otro es que es súper relevante para el diseño de un proyecto minero también tiene que ver o sea la evaluación de un sistema tributario tiene que ver con los encadenamientos es verdad que uno dice el proyecto minero debía ser puro digamos y el sistema tributario puro a lo mejor para cada sector pero por ejemplo en los últimos 10 años hemos tenido operaciones o pensamos desde el 2004 cuando el precio ya baja del ciclo hasta el año pasado obviamente este año la situación es distinta pero entre el 2004 y el 2020 tuvimos 6 o 7 años con precios bastante deprimidos en general comparado con el precio de largo plazo de la actividad y hubo operaciones no hubo operaciones que cerraron pese a que hubo muchas operaciones que estuvieron teniendo pérdidas durante todo el periodo y por lo tanto obviamente estaban esperando el periodo de precios altos para poder recuperar porque se evaluaron permanentemente la decisión del cierre pensando que en algún momento el precio se iba a recuperar desde el punto de vista del país fue positivo no solamente porque se mantuvieron operando y porque esperamos que empiecen a generar ingresos tributarios cuando el precio esté bien sino que porque también se mantuvieron generando encadenamientos y los encadenamientos productivos son una excelente herramienta para un mecanismo para combatir los ciclos de precios es inevitable que la industria minera tenga ciclos y que el precio del cobre tenga ciclos y los encadenamientos pueden ser una buena fuente para reducir el riesgo o la volatilidad de los ciclos y por lo tanto un sistema tributario debiera también considerar esos encadenamientos insisto a lo mejor el diseño es complejo y ojalá sea permanente ahora tampoco hay que tener tanto miedo a la discusión cada 10 o 15 años o 20 años de los temas tributarios porque las condiciones cambian pero sí ojalá genere la estabilidad suficiente para un negocio que es de largo plazo y en eso yo creo que considerar los encadenamientos en un modelo también puede ser útil para ver efectivamente qué es lo que queremos y qué es lo que está aportando la actividad al país considerando que hay compañías mineras que van a estar por más de una década teniendo pérdidas esperando un momento de ciclos buenos así es que bueno hay una serie de otros elementos pero yo creo que si sigo agregando cosas las voy a mezclar más con el tema legislativo actual insisto no lo voy a mezclar pero se me aparece permanentemente en el modelo y simplemente agradecer a Cepal y a Minsus digamos por el apoyo al proyecto y una vez más felicitar a Michelle porque creo que de verdad que es un excelente trabajo y debiera ser a lo mejor servir como base para complementarlo y tener una discusión lo más técnica posible y lo más completa posible sobre los impactos que pueden tener los beneficios y los costos que tienen los sistemas tributarios en la minería para el desarrollo del país muchas gracias muchas gracias Jorge y claro que sí esa es la idea ¿no? este que este estudio pueda alimentar las discusiones en momentos que pueden ser interesantes ¿no? importantes desde el punto de vista que puede haber más apertura digamos para incorporar como tú has dicho soluciones técnicas que fundamenten decisiones políticas importantes que mejoren las condiciones de tratamiento de los recursos naturales y de los recursos mineros tanto en Chile como en Perú y también por supuesto esto en todos los países que tienen esas riquezas y esa potencialidad pasamos entonces a David Wharton por favor si nos si nos apoyas con tus comentarios gracias Jorge claro que sí me escuchan bien ¿no? sí sí muy bien excelente primero agradecer la invitación la verdad es que es que el trabajo de Michelle es un trabajo muy 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 minucioso y la verdad lo he leído este fin de semana que tuve opción de hacerlo al detalle y capta mucha 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 estadística que sí sirve y no es menor para un análisis de este tipo Michelle ha recopilado muchas situaciones evidentemente todas son imposibles de poner o en todo caso de ecualizar porque al final se trata de una ecualización creo yo de más o menos cuál es el impacto y creo que el trabajo lo resume súper bien yo quiero dar algunos comentarios yo soy tributarista ¿no? soy abogado y por eso tengo una una visión muy 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 digamos centrada de lo que es el impacto tributario propiamente ¿no? evidentemente considerando el financiero evidentemente considerando el tema de los precios y evidentemente considerando el CAPEX y el OPEX que puede existir en determinada situación de una compañía minera pero me centro básicamente al impacto tributario propiamente entonces yo quería comentarles rápidamente tengo aquí una 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 diapositiva que podría son un par no se asusten con el tiempo voy a voy a tratar de especificarlo súper bien me avisan si lo pueden ver si lo podemos ver perfecto mira esto es lo que en en IY Perú y conjuntamente no solamente con la oficina de Perú sino también con la oficina de Chile de IY y otras oficinas como Colombia y México nos los hemos querido poner a cada alcance de Chile y Perú pero hicimos un análisis ¿no? y creo que Chile y Perú por muchas cosas representan países que creo que la comparación viene bien por ahí leía ¿por qué no comparamos con Canadá Australia? las realidades son diferentes al final yo sé que 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 el mineral podrá ser el mismo y la inversión podrá ser la misma pero hay cuestiones muy diferentes que se tienen que considerar creo que Perú y Chile es un ejemplo perfecto miren en el estudio que hicimos básicamente lo que llegamos a encontrar fue que la carga tributaria ¿no? como tal variaba y variaba dependiendo de la utilidad operativa es decir mientras más utilidad operativa existe en una compañía menor es el impacto mientras menos utilidad operativa hay la carga es más alta ¿no? entonces es importante esto miren en el gráfico que acá ustedes pueden ver existe pues un gravamen que puede llegar hasta el 52% cuando la utilidad operativa es menor y que puede llegar hasta el 44% o 42% ese es el promedio cuando la utilidad operativa es mayor ¿no? ya lo mencionó en la exposición claramente que tenemos una tasa de impuesto de 29.5% tenemos unos dividendos de 5% y aquí quiero detenerme un ratito en el tema de las regalías y el impuesto especial a la minería ¿y por qué detenerme un ratito? porque esto de acá si bien es cierto no es que el 12% sea la mayor carga lo cierto es que las cargas sí son relativamente altas me explico los tributaristas llamamos cuando hay brackets ¿no? cuando hay diversas tasas aplicables en este caso como tasa progresiva acumulativa es decir si uno tiene un margen operativo de 0 a 10% ¿no? el impuesto recaerá sobre el 2% sobre ese margen es decir tenemos una tasa efectiva del 2% sin embargo si tenemos 15% no es que aplique el 2.4% de frente yo aplico 2% al primer bracket tramo de 10% y aplico 2.4% al siguiente 5% y así logro una tasa efectiva entonces cuando tú tienes una utilidad operativa de 70 a 80% la tasa aplicable es de 6 a 7 es verdad pero efectivamente es mucho menor y eso también lo explicó Michel igualito ocurre con la regalía la regalía tiene una tasa máxima de 12 pero no es 12 ¿por qué? porque es progresivo es decir si yo me sitúo en el 75% de margen ¿no? de utilidad operativa por ejemplo aquí lo que voy a tener es que me aplica efectivamente un 5% ¿por qué? porque voy aplicando por tasas por tramos ¿no? y en el GEM que es para los que tenían convenio de estabilidad ocurre lo mismo porque esto es bien importante porque en el Perú va a depender ¿no? de en qué etapa se encuentra una mina para hallar el margen operativo ¿no? a ver lo pongo así de simple Anglo American tiene un proyecto muy grande que ya ve que está al 80% de construcción ¿correcto? y creo que acá no hay ningún secreto ni ninguna información clasificada el próximo año ellos están empezando a obtener el inicio de producción evidentemente con los 9.000 a 10.000 millones de dólares de inversión que han tenido va a tener pues un escudo muy alto y un escudo tributario tan alto que es probable ¿no? que hace dos años yo decía bueno tributarán después de seis años de repente pero hoy con las tasas ¿no? que superan largamente los cuatro dólares por por este libra ¿no? es probable que tributen el año ya no seis sino en el año tres pero evidentemente cuando tenga que pagar estos tributos la utilidad operativa que es una utilidad muy parecida tenemos definición en Perú no es la utilidad operativa meramente financiera no es un EBITDA puro financiero es una mezcla de margen operativo con algunas depreciaciones y amortizaciones que la ley acepta en todo caso aquí lo importante es saber el estadio y también se mencionó de en qué está una mina me parece que Michelle toma en cuenta dos minas que son Cerro Verde y Antamina o Saúder esas minas tienen 30 años ¿ok? han habido ampliaciones han habido evidentemente inversiones nuevas pero son minas con utilidad operativa muy alta o sea yo lo he visto personalmente y les puedo yo asegurar que en algunos casos se llega hasta 80% de utilidad operativa 80% de utilidad operativa es altísima y claro ¿por qué? porque ya pues es un reloj andando hace 10 años ¿no? y con todos los escudos tributarios que en algún momento se pudo tener ya no existe con lo cual básicamente son los ingresos los costos así de simple entonces eso también es importante tener en cuenta en una situación como la que que se tiene que analizar por eso es que cuando yo menciono estamos entre un 44 y 52% real de Government Take ¿y por qué hablo de Government Take? porque no solo no todos son tributos eso también es muy importante tenerlo en cuenta por ejemplo la regalía no es un tributo la regalía no califica como un tributo y eso lo dijo el Tribunal Constitucional que podamos discutir si es que existe o no naturaleza tributaria esa es otra cosa lo cierto es que no es un tributo ¿y por qué es importante? no es crédito no es crédito y eso también es importante al momento de evaluar el tema de la participación de utilidades la participación de utilidades que en este caso es el 8% distribuido a los trabajadores de la renta neta tributaria que es mucho dinero en el caso de las mineras con un tope evidentemente pero el exceso no es que regrese a la compañía el exceso igual va al Estado también es algo a analizar ¿por qué? porque la renta neta a la que se aplica ese 8% ¿no? es también a su vez un gasto para efectos del impuesto a la renta entonces es algo medio revolvente pero también es importante tenerlo en cuenta ¿por qué? porque esto es un costo hundido ¿y por qué es un costo hundido? porque si bien es deducible para renta en el Perú lo cierto es que en otros países no puede ser aplicado cuando hay crédito recordemos nosotros que la plata sale afuera en el caso peruano en el caso chileno tiene algunas empresas también lo mencionó muchas empresas del Estado nacionales pero en el Perú todos los inversionistas son extranjeros y esa plata eventualmente termina saliendo ¿qué es lo que ocurre? que si nosotros hubiéramos dicho en vez de participación de utilidades en vez de regalías mineras lo ponemos como una sobrecarga tributaria me parece que en Chile las regalías están en la ley de renta no sé esa era la idea que tenía hace un par de años cuando sale la ley de realidad hace mucho tiempo está incluida en la ley del impuesto a la renta no es una ley especial ¿correcto? entonces ese impuesto llamado royalty o lo llamen como quieran es crédito en el exterior ¿por qué? porque ya sea que tengamos tratados o por rentas que tributan en otro país se toman como crédito y ese es un dato no menor porque siempre las tasas de impuestos los inversionistas preguntan ¿cuánto me voy a llevar? te vas a llevar tanto porque te van a el government take es 54, 52 48% ya pero yo también lo veo en la mente del inversionista es ¿cuánto de eso es recuperable aquí? porque si bien eso va a tributar aquí puedo jalar algunos conceptos por lo menos en Estados Unidos el concepto es que no puede jalar otro impuesto que no sea impuesto a la renta ergo sale el beneficio de utilizar la realía no lo puedo ni tampoco lo de la participación es algo que también en mi experiencia me ha llevado a pensar es importante ver a dónde va si va en el caso de Anglo-América a UK no sé cuál es la estructura de las compañías esto es algo bien interesante pero en la práctica importante tal vez va cerrando porque se nos va cerrando la idea yo sé que tengo muy poco tiempo lo último que quería comentar además de esas dos cuestiones que creo nos separan de Chile en cuanto al análisis para llegar a esta a este porcentaje de Government Take quería tomar lo último porque he visto muchas preguntas vinculadas con eso en el Perú existe una norma en nuestra constitución que dice que el 50% del impuesto a la renta que recauda de la minería va a los gobiernos locales ¿correcto? y esto es bien importante ¿por qué? porque todo ese dinero se transfiera a los gobiernos regionales y locales ¿cuál es el problema? y esto es algo público también que estos lugares donde se desarrollan los yacimientos mineros no son lugares que tengan riqueza son los lugares más pobres del Perú entonces la mina que produce más dinero para el Perú está ubicada en el distrito más pobre del Perú y este distrito tiene 30 años un yacimiento al lado y no tiene ni siquiera agua potable ¿y por qué? porque el cano se distribuye a los gobiernos pero los gobiernos no tienen capacidad de gastar entonces mucho cuidado con esto puede existir la mejor voluntad de entregar los reservas a las a las poblaciones o o pueblos originarios donde está el yacimiento pero no funciona ¿y saben por qué no funciona? porque no tienen capacidad de gasto son poblaciones muy pobres y la capacidad de gasto está amarrada por el gobierno central en pocas palabras quiero concluir diciendo no sirve entonces ojo tengamos mucho cuidado de cómo desarrollamos esto muchos pueblos hubieran podido tener agua y desagua hace 30 años con el dinero que tienen lamentablemente se emposa en una cuenta y no la pueden gastar ¿por qué? porque hay requisitos para poder gastar entonces no es simplemente crear una ley constitucional en nuestro caso que está en la constitución no está en una ley la ley del canon desarrolla pero está en el nivel constitucional esto es bien importante porque socialmente todo se paraliza gracias a eso nadie paga claro si tienen 30 años viviendo ahí y no llega un dólar ellos para ellos nadie paga y eso no es así sabemos que el gobierno es fuerte en el caso de Chile y en el caso peruano es un poco más alto incluso estamos hablando de cada 100 dólares el Estado se queda con más de la mitad entonces esta desinformación creo yo es importante atacarla al menos desde el punto de vista peruano no nos ha funcionado y por eso estamos donde estamos hoy en día que ustedes deben saber en la incertidumbre política en que nos encontramos en un modelo que debiéramos y con eso termino muchas gracias gracias David disculpa que te interrumpí lo que pasa es que el tiempo no nos perdona y vuela este y bueno también quisiera tomar un poco las preguntas de nuestro auditorio pero tanto Jorge como David han hecho comentarios muy muy calificados por su vasta experiencia y han puesto digamos las campanitas de cascabel ¿no es cierto? al gato entonces veamos que nos comenta Michelle y simplemente yo creo que Michelle dado que nos falta muy poco tiempo y no queremos este extendernos más porque sabemos que estamos abusando del tiempo tuyo y de todos los colegas que nos acompañan voy a leerte de una vez ¿no es cierto? un par de preguntitas que se ha clasificado y te dejo ya para que simplemente respondas lo que tú consideres este adecuado en tres minutos resuelvas todas nuestras preocupaciones y problemas muy bien de parte de la de la de la audiencia tengo unas preguntitas son muchas ¿no? entonces vamos a tener que escoger solamente algunas que complementan tal vez las inquietudes ya expresadas por los colegas comentaristas por una parte consultan si es que los actuales impuestos respecto de países desarrollados son inferiores o superiores a las que estarían en Chile y en Perú hay otra pregunta que plantea que dado que las proyecciones en Chile son de un volumen cada vez mayor de exportación de concentrados ¿qué recursos se necesitan tanto el sistema de impuestos y aduanas y qué entidad del estado debiera fiscalizar sus contenidos y los pagos asociados? hay otra pregunta que plantea que a otros minerales de alta demanda futura como el litio las tierras raras cobalto u otros debiera aplicarse los mismos criterios tributarios o cree que se requieren otros especiales otra consulta es según usted para maximizar la recaudación tributaria sin afectar la eficiencia económica la mejor opción sería un impuesto a la renta bueno este un poco se une con la preocupación también que tenía Jorge respecto a si la regalía tiene que ser al ad valorem y no a la renta específicamente y finalmente a nivel teórico el concepto de la renta económica aplica a un sector de oferta fija pero la producción minera depende esencialmente de la explotación y las inversiones incrementales para extender la vida útil de los yacimientos por lo tanto un impuesto a la renta económica si distorsiona las decisiones afectando la producción minera es así es una consulta y con un impuesto a la renta económica que pasa en los periodos de bajos precios con rentas económicas negativas bueno creo que son suficientes las consultas para Michelle así que Michelle el campo es tuyo así que a ver para dónde disparas gracias y tengo tres minutos solo para regular yo creo que tendremos unos cinco minutitos para decir si tú puedes bueno gracias bueno antes que todo agradecer los comentarios de Jorge y David me parecieron muy muy buenos y coincido con mucho de lo que dijeron voy a algunas de las preguntas a ver sobre otros países la verdad es que las comparaciones lo que uno aprende es que no son tan fáciles lo que uno no debe hacer es comparar tasas nominales esa es como una conclusión de esto no basta por ejemplo con comparar la tasa nominal del impuesto a las utilidades o de los royalties porque hay muchos factores que inciden como la depreciación acelerada el tratamiento de los gastos de exploración y todo eso va incidiendo en cuál es la tasa efectiva que soportan los proyectos mineros entonces no me atrevo a concluir si los otros países tienen tasas más altas o menores que nosotros básicamente por eso estuve mirando por ejemplo algunos datos de Canadá en donde también tienen bastantes incentivos de depreciación acelerada amortización acelerada de gastos de exploración etcétera entonces yo creo que debe haber para ambos lados algunos son más altos y otros son más bajos los estudios que se conocen dicen o concluyen que la tasa efectiva en Australia son superiores a las que tiene Chile y Perú pero habría que hacer un análisis más específico y depende mucho de los supuestos por ejemplo comento algo que no alcance a decir yo en el tema de la distribución de utilidades como los países tienen distintos tratamientos a la distribución de utilidades por ejemplo en Chile legalmente si una empresa distribuye utilidades de inmediato apenas las obtiene tiene un costo tributario grandísimo porque no tiene el crédito de primera categoría que tiene normalmente entonces por eso yo no supuse que las utilidades se distribuían inmediatamente porque estaría castigando a Chile en relación a me afectaría la comparación entonces yo supuse que los viviendos se distribuyen hacia el final y los arrastré hacia el final digamos al costo oportunidad al capital entonces es bien complejo eso yo entiendo sí entiendo un punto que lo vi en las preguntas y quiero comentarlo a veces se dice mire cuando hay renta económica el estado se puede llevar hasta el 100% de la renta económica y no pasa nada yo entiendo que eso no es tan así porque claro que importa la comparación con otros países porque los recursos para invertir no son ilimitados entonces si por ejemplo Perú pone un impuesto del 100% de la renta económica lo más probable es que un inversionista decida entonces invertir en Chile o en Australia o donde sea entonces ese argumento no es suficiente la comparación internacional es importante y también había una pregunta que decía si sería bueno que Chile y Perú unificaran sus sistemas tributarios de ese punto de vista claro sería bueno que hubiera alguna homogenización ¿no cierto? de tal manera que a lo mejor los países pudiesen quedarse con una proporción mayor de la renta económica y no afectar digamos las inversiones después sobre la segunda pregunta ¿qué recursos requieren en el caso de Chile impuestos internos y aduanas o la SUNAT en el caso de Perú yo he visto que hay mucha como comentaba antes mucha sospecha o incertidumbre respecto por ejemplo si los concentrados que salen de Chile tienen realmente los porcentajes que dicen que tiene de cobre de oro de lo que sea la verdad es que yo no tengo muchos elementos para decir si es así o si no entiendo que Cochilco hace alguna fiscalización de los contratos ¿verdad? entiendo que hace bastante a lo mejor ahí Jorge bueno no va a haber tiempo pero Jorge podría respondió también la aduana se le entregó un recurso en el año 2014 pero yo creo que básicamente y por una cosa más de que porque yo esté convencido que hay evasión porque no me consta para nada ¿no cierto? pero por tranquilidad de la ciudadanía deberían dársele los recursos por ejemplo en el caso de la aduana para poder fiscalizar bien el contenido de los concentrados me imagino que hoy día existen tecnologías que lo hacen mucho más fácil a lo mejor instalar algún dispositivo digamos in situ digamos y controlar ahí ¿ya? y en el caso de impuestos internos recursos más bien humanos y de capacitación para el tema de precios de transferencia y lo digo reitero eso porque es importante una manera de dar tranquilidad ¿no cierto? a la ciudadanía de que las empresas pagan lo que lo que corresponde ¿ya? mismos impuestos para todos los minerales la otra pregunta interesante eso claro por ejemplo en el caso del litio en Chile como legalmente el litio tiene un trato distinto entonces tiene tiene de hecho ¿no cierto? una suerte de regalía o royalty que por renta de arriendo que cobra que cobra Corfo en ese caso ¿no? entonces de ahí ya parten distintos ¿no cierto? entonces claro si uno pensara en modificar lo que tenemos y habría que ver los efectos ¿no cierto? en el caso del litio por ejemplo porque se suma con esta renta de arriendo que ya tiene yo creo que si uno piensa en impuestos sobre la renta económica podría tener un sistema parejo digamos no habría problema o algún impuesto sobre las utilidades puede ser distinto cuando uno piensa en un impuesto al valorem ¿no cierto? porque a lo mejor yo aclaro que yo no soy especialista minero ¿no cierto? o sea aprendido mucho de minería pero lo mío es más bien por el lado tributario ¿ya? entonces no sé si estoy diciendo una tontera pero puede ser que los márgenes de las empresas mineras sean muy distintos dependiendo del mineral que se explote y en ese caso claro no sería como a lo mejor muy recomendable que un royalty al valorem fuera la misma tasa independientemente del mineral la mujer habría que hacer algún ajuste dependiendo de las condiciones operacionales de cada tipo de mineral o de yacimiento y lo mismo pasa ¿no cierto? para un mismo mineral dependiendo del tamaño de la empresa porque hay algunas economías de escala entonces una tasa de royalty al valorem puede afectar muy distinto a una empresa mediana que a una grande o dependiendo también de la ley del mineral de cada yacimiento luego claro desde el punto de vista de la eficiencia económica sí yo creo que no hay tantas dudas de que un impuesto a la renta económica es superior desde ese punto de vista pero también es cierto que no es el único elemento que uno tiene que tener en consideración ¿cierto? por eso es que los especialistas dicen ojalá uno mezclara un valorem de tasa no muy alta con un impuesto más bien sobre utilidades o renta económica es cierto que también importa bueno cuántos recursos puede obtener el Estado aún en momentos en que los precios no están tan buenos y ahí bueno en la propuesta que evaluamos que yo yo insisto que no no es que el estudio diga recomiende hay que poner un impuesto a la renta económica de tasa 75% sino que es más bien como una simulación de una posibilidad en esa posibilidad que se evalúa respecto de qué pasa cuando las rentas económicas son negativas está planteado en el sentido de que uno dijera bueno queremos que el Estado se quede con un porcentaje de la renta económica un poco independientemente de lo que pase ya entonces por eso es que dice de este 75% de renta económica se podría restar el impuesto o dar de crédito el impuesto de primera categoría y el impuesto que pagaron los dividendos de tal manera de que la carga total fuera el equivalente al 75% de la renta económica y también está simulado en los archivos que ustedes pueden acceder a ellos en el caso de los primeros años por ejemplo en donde hay una pérdida ¿no es cierto? o no hay renta económica esa pérdida de un año pudiese arrastrarse hasta el siguiente actualizada al mismo costo de oportunidad del capital ya de tal manera de asegurar esa tributación a esa tasa bueno creo que con eso concluyo y nuevamente bueno agradecer a a la CEPAL por haberme permitido hacer este estudio ¿no es cierto? a los comentaristas también recogí y anoté todos sus comentarios que me parecieron muy interesantes bueno y a todos ustedes por las preguntas y solamente esperar que este trabajo sea de utilidad sobre todo en las discusiones en que estamos actualmente muchas gracias muchas gracias Michelle creo que este sería también complementario tal vez darles unos dos minutitos a nuestros a nuestros comentaristas para que cierren su participación y tal vez reaccionen algunas de las de las preguntas que se ha hecho también más abiertamente muchas gracias Michelle Jorge por favor muchas gracias muy breve yo me basé en el tiempo también y el ahora con respecto al tema de las exportaciones yo creo que es igual hay un tema efectivamente aclarar que Cochilco sí hace una fiscalización de las condiciones comerciales de las exportaciones pero el aforo físico el análisis físico de las exportaciones es una función de aduana yo estoy bastante convencido de que si hay algo es muy marginal tengo la sensación de que no hay evasión por ese lado no obstante el estudio que se hizo el año pasado muestra que uno podría estimar algún grado de subdeclaración pero yo tengo que pensar que se hace bastante bien ese trabajo no obstante siempre es necesario generar más recursos y más transparencia y ahí me voy a colgar el tema de la transparencia que yo creo que es el otro tema súper relevante y coincido con Michelle que es mientras más transparencia es mejor ahora la propuesta que sea otra yo nosotros hicimos una análisis hace un par de años también de cuánto nos podría aportar el EIT yo creo que es una decisión externa se toma en otras instancias del gobierno pero yo creo que la información está pero tenemos que crear plataformas para que sean de fácil acceso hoy día nosotros estamos apoyando una iniciativa de Chile Transparente para mejorar el acceso a la información que está auspiciada también apoyada por otros organismos y también por la industria porque estamos de la gente tiene pero hay que transparentar cosas que también permita corregir a las que no lo están haciendo bien en el tema tributario en los temas ambientales en los temas laborales y en una serie de otros temas asociados la verdad que son las preguntas y nos preguntan por unas simulaciones que han salido nuestras pero eso ya sería extenderme mucho más muchas gracias por favor pediríamos la participación de David también unos dos minutitos por supuesto claro que sí para cerrar el tema muchas gracias voy a tomar dos muy rápido voy a tomar dos afirmaciones y comentarios que hizo tanto Michelle como Jorge el primero voy a tomar el de Jorge Jorge mencionaba es importante ver en qué etapa se encuentra la mina si está en exploración si está en construcción si está en pleno desarrollo o si ya agotó todas estas variables tributarias porque todo esto cambia miren en Perú por ejemplo una empresa que solamente está en exploración se le puede devolver el IGB de manera adelantada ¿por qué? porque solo gasta 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 y el crédito fiscal de IGB es un impuesto indirecto lo menciono por lo siguiente es de este tamaño y la verdad es que no tiene ningún dólar de ingreso entonces el Estado dice yo te voy a devolver el IGB para que termines de desarrollar el proyecto ¿correcto? y esto es como un financiamiento del 18% que es la tasa del IVA en el Perú para importante ¿por qué? porque claro todos salieron y reclamaron y dijeron oye las empresas mineras no solo no pagan sino además le dan plata y claro una cosa es no pagar en etapa de exploración que no tienes ingresos ¿qué tipo de impuesto directo vas a pagar? y otro es un incentivo y claramente este es un incentivo entonces con cuidado en construcción también hay una etapa en las cuales uno puede jugar con el crédito fiscal ¿no? jugar entre comillas legalmente de gastar más o menos lo que va para ecualizar el impacto financiero porque a lo largo es un tema financiero no es un tema tributario el crédito es crédito lo vas a recuperar ¿no? y el otro tema importante y esto esto es sumamente interesante al hacer un análisis que Michelle ha abordado y ahí voy al comentario Michelle totalmente de acuerdo con Michelle nunca podemos hacer una comparación de tasas nominales eso no existe eso de ahí sería totalmente digamos distorsionar toda la información que se tiene respecto a la contribución que hace determinado sector a un país a nivel tributario y a nivel de cualquier government cualquier carga ¿no? ¿por qué? porque claro una depreciación acelerada hace que tu tasa efectiva de 29.5 ese año pueda ser 11 o por ejemplo un gasto que en determinado país no permita deducir hace que tu tasa efectiva de 30 termina siendo 40 porque simplemente tributariamente tienes que ir adicionando conceptos que la propia ley no te deja entonces ese análisis tan fino que está en el trabajo creo que es muy importante porque mezcla el tema tributario y financiero en conclusión hay mucho por rebanar hay muchas cuestiones para discutir y creo que estos dos me voy con estos dos conceptos muy 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 reforzados muy claros que creo que es un poco lo que lo que lo que me ha digamos hecho pensar más de cara a cómo hay que ¿no? revisar este tipo de edad les agradezco mucho la invitación nuevamente de verdad ha sido un gusto estar aquí gracias David gracias a Michelle a Jorge a David gracias a todos los que han participado en este importantísimo evento realmente nos hemos alargado un poquito más pero ha valido la pena lamentamos mucho que no pudo estar aquí con las restricciones de los religios que tenemos pero bueno creo que hemos logrado y hemos dado un poquito más de tiempo a nuestros comentaristas este ahí nos ha puesto Jonathan suficiente información y análisis para generar digamos posibilidades de escenarios alternativos como él ha dicho no está recomendando solo un tipo de impuesto sino condiciones ¿no es cierto? para que el impuesto pueda tener mayor progresividad o las regalías ¿no? mayor progresividad eficiencia equidad recaudación este siempre hay 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 tensiones siempre hay que hacer este equilibrio que es difícil y nadie tiene la la receta ¿no es cierto? del del óptimo del nivel óptimo en el que se podría lograr todos estos objetivos a la vez a veces algunos de ellos entran en tensión pero creo que hemos tenido insumos muy importantes para una discusión informada sobre los temas digitales y tributarios respecto a sectores tan importantes como el sector de la minería particularmente del cobre en Chile y en Perú pero también en todos los otros países que tienen esa potencialidad minera y que están entrando recién a estas actividades como el caso de Ecuador el caso este de Colombia en otros en otras minas aparte del carbón y por tanto ha sido un un insumo muy importante muchas gracias a todos todos los documentos del estudio de así como las bases de datos están disponibles los colegas del equipo nos han puesto en el chat los links pero también a través de Cepal o a través de Keiseta podemos entrar y buscar esa información gracias a todos y que tengan una un muy buen día gracias Nicolás creo que hemos llevado al fin de la de la sesión muchas gracias y muchos saludos un abrazo a todos que suena muchas gracias muchas gracias muchas gracias David muchas gracias 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 gracias